Bien, estudiantes reciben el saludo de parte del Colegio Basili. Bueno, iniciando nuestras actividades del año lectivo 2021. Seguramente un escenario totalmente distinto, pero la educación tiene que continuar. Ustedes tienen objetivos y metas por la cual están esforzándose y están estudiando. Y de ninguna manera pues la educación tiene que paralizarse. Nos adaptamos a las nuevas formas de acuerdo a nuestra realidad. Y de ninguna manera debe restarle la importancia a la educación presencial con la virtual. Seguramente ya el año pasado hemos tenido una experiencia importante en la educación virtual. La cual también saludamos el gesto de cada uno de ustedes de adaptabilidad progresiva. Pero ya este año incursionamos con un poco más de experiencia. La cual nos permita consolidar el nivel de conocimiento, de información. Quien habla es el profesor Rodán Rivera, con quien van a llevar pues el curso de filosofía. Un curso muy importante porque permite analizar, reflexionar sobre diferentes temas importantes de la vida social, política y económica. Porque la filosofía, en última instancia, ha permitido el desarrollo del pensamiento racional, lógico, con argumentación y con propiedad, armada al margen de las creencias y los mitos. Y entonces filosofar es ponerse a reflexionar, a pensar y buscar solución, explorar algo para encontrar una solución en el porqué de las cosas. Y su entendimiento de la misma nos permite tener pues un concepto veraz, objetivo y cercado a nuestra realidad para encaminar una serie de objetivos que todos nos trazamos. Reiterar la bienvenida al año lectivo 2021. Y vamos a iniciar con nuestro primer tema, introducción a la filosofía. Para nosotros empezar en lo que corresponde a la filosofía, debemos entender lo siguiente. Etimológicamente, la palabra filosofía proviene de dos voces griegas o dos vocablos griegos. Ya, dos vocablos griegos, filos y sofía. Filos tiene como significado amor y sofía sabiduría. Eso quiere decir que la filosofía es un amor a la sabiduría o al conocimiento. Es una pasión hacia el conocimiento. Dejar todo, porque la filosofía es un sentimiento importante que me permite concretar sabiduría, conocimiento, información. Eso es etimológicamente filosofía. Algunos puntos de detallar, el verbo filosofía, ya, se ubica, digamos, en un pasaje de la historia de Heródoto. El verbo de filosofía. A diferencia que la palabra filósofo aparece, aparece la palabra filósofo. Estamos hablando que el verbo filosofar aparece en un pasaje histórico de Heródoto. Y la palabra filósofo aparece en un fragmento que se le atribuye a Heráclito. ¿Ok? Pero también hay referencias de que Pitágoras de Samos es el primero en llamarse filósofo. Ya, es el primero en llamarse filósofo. Entonces, con estas aclaraciones, hemos visto el término, la palabra filosofía etimológicamente, proviene de los vocabos griegos, filosamor y sofia sabiduría. ¿Ok? Muy bien. Definición. Sobre filosofía hay diferentes definiciones. Entonces, hemos tomado lo más importantes de filósofos, personajes de trayectoria en el proceso del pensamiento. Y, por ejemplo, para Sócrates, la filosofía dice que no es una explicación especulativa, sino, por el contrario, es una doctrina de cómo se debe vivir. Eso es lo que dice Sócrates. Y, por eso, Sócrates acentúa su pensamiento y su reflexión sobre las virtudes, pero poniéndolas en práctica. ¿Verdad? Es un modo de vida, es un proyecto de vida. Eso es lo que es la filosofía. Para Sócrates, mucho más allá de una explicación especulativa de la naturaleza, teorizar y una serie de aspectos. Sino que es una doctrina de cómo se debe vivir. Es aplicable a la realidad a través de virtudes, según Sócrates. Aristóteles, un filósofo mucho más completo. Lo define... Este es importante que nunca olvides. Lo define como la ciencia teórica de los primeros principios y las primeras causas. Así lo define, ¿no? La filosofía es una ciencia teórica de los primeros principios y las primeras causas. Es la filosofía como cimiento de todas las ciencias, como la madre de todas las ciencias. Para Platón, considera como dialéctica, entendido como un método que permite al intelecto ascender de lo sensible, ¿de acuerdo? A la contemplación del ser y lo verdadero. Eso es para Platón. Agustín de Ipola sostiene que la filosofía es una aspiración al conocimiento a través de la razón, pero mediante la fe. Digamos, una postura más idealista. Bueno, y Descartes es un saber que investiga los primeros principios de todas las causas y la disolución de verdades últimas. Hegel lo define como el saber mismo, el saber efectivo de lo que es. Y lo que es, es todo cuanto existe y cuanto hay en la realidad a través de todo lo que existe, ¿no? Ese saber de todo lo que existe, eso es filosofía, ¿no? Si nosotros sabemos de todo lo que existe, de todas las cosas que son, eso es hacer filosofía. Y para Carlos Marx considera que la filosofía es una concepción del mundo que tiene como finalidad no solo, dice, interpretar la realidad, sino transformarla a través de la práctica social, ¿no? Lo que dice Marx aquí, que la filosofía no solamente es una cuestión teórica, es una cuestión reflexiva, sino nos sirve la filosofía para interpretar la realidad y una vez interpretado, entendido, la tiene que transformar en la práctica social. ¿No? Eso es lo que dice Carlos Marx, ¿no? Porque cuando sea la filosofía estamos teorizando, pues, el ser, el no ser, la antología, etcétera. Y para Marx esto debe ser útil. Ya hemos interpretado la problemática y la realidad. Ahora, con esos recursos vamos a transformarla para mejorarla en bienestar, obviamente, de la sociedad. La realidad es lo que dice Carlos Marx. Origen. En cuestión del origen, Aristóteles decía que todos los hombres están ansiosos de saber, ¿no? Quiere decir que el origen se podía manifestar de que, como dice Aristóteles, de todo hombre que nace tiene el deseo de saber. Y ese deseo de saber es innato, ya viene con uno. ¿No? Y eso es, también, se podría atribuir como, digamos, un factor innato que nace con el hombre por su ansiedad de saber. Así se origina la filosofía. Platón y Aristóteles decían de que el punto de partida, esto también es un dato importante, que el punto de partida de la filosofía es el asombro, ya. Yo me asombro de los hechos y estoy poniendo en ejercicio mi pensamiento, mi racionalidad. Me estoy preguntando el por qué, cómo, cuál es la causa. Ya, me asombro. Te dan la estadística de la muerte del COVID por día. Te asombras y te preguntas por qué, cómo. Estamos haciendo filosofía. Te asombras de la corrupción que hay, digamos, en nuestro país, por diferentes. Te asombras. Y cuando te asombras, pues te preguntas, te interrogas. Y en esa interrogación y en esa reflexión, ¿no? Tratamos de buscar, como filosofía, las causas de los problemas, las consecuencias de la misma. Y por eso Platón y Aristóteles plantean que el punto de partida de la filosofía es el asombro. Desde tiempos muy remotos el hombre estuvo preocupado por su origen, por su destino, por la existencia de un ser superior, por el alma. ¿Ya? Eso quiere decir que siempre ha existido la inquietud de saber cuál es su origen. ¿Está bien? En un principio, pues la filosofía era espontánea y vulgara, sistemática. ¿No? Un progreso sustancial de lo que era una explicación mítica a una explicación racional. Pero eso también ha sido un proceso largo. Ya, digamos, en Grecia se da, pues, un saber mucho más sistemático, coherente de lo que es la filosofía. En Grecia, en el siglo VI antes de Cristo. ¿Ya? Y específicamente, específicamente en la ciudad comercial de Mileto. Mileto era una zona comercial donde, obviamente, se comercializaban diferentes aspectos y en esta comercialización venían gente de diferentes regiones y ciudades. Al venir, gente de diferentes ciudades y regiones, hay un traslado de ciertas culturas y costumbres, la cual ha permitido también fortalecer la cultura, el conocimiento, el sabermi. Entonces, es uno de los factores también importantes para, digamos, el origen de la filosofía. Ya, no te olvides, no te olvides que esa zona comercial se llamaba Mileto. Y más adelante veremos, en esta ciudad Mileto también nació Tales de Mileto, considerado como el primer filósofo o el padre de la filosofía, Mileto. Y este Mileto se ubica, obviamente, en la región, ¿no?, de Jonia. ¿Está bien? En la región de Jonia. Y en ese contexto, también hay que señalar de que estaban en un modo de producción esclavista, en su mayor auge el esclavismo. Entonces, había mucho ocio de la parte de la aristocracia que se permitieron, básicamente, a pensar y los esclavos a trabajar, a hacer grandes edificaciones. Entonces, esto es un aspecto que hay que tener en cuenta, en el origen. Factores que propiciaron el origen de la filosofía. Uno de los factores es el religioso. Hay que entender que en ese entonces, pues, no había una religión sistematizada, así como la católica se ha universalizado, no había una religión católica. Había una libertad, por lo tanto, pues, había una libertad de creer y pensar en muchísimas ideas, ¿no? Y más aún, que no había un sacerdote que encaminaba al grupo de personas, sino cada quien, pues, tenía un modo de pensar y un modo de creer en lo que ellos crean conveniente. Y más aún, que no existió, digamos, una sagrada escritura que encasigue un pensamiento, sino había una libertad. El aspecto también, otra de las condiciones que hayan podido originar es el geográfico, ¿no? La aridez del suelo griego, ¿no? Contribuyó, obviamente, digamos, a la busca de productos básicos en otros lugares, ¿no? Y qué tan importante es buscar ir a otras ciudades y conocer, interactuar. Esa acumulación de experiencia también ha permitido que se propicie el origen de la filosofía. En lo político, pues, había una inestabilidad política en las colonias gregas, ¿no? Esto hizo posible la libertad de expresión y la intervención de las ciudades en la vida pública. Ya había esa libertad todavía, por esa inestabilidad política. Eso considerando, pues, de valerse punto de vista distintos, corrientes filosóficas, corrientes de pensamiento diversos. Y en lo económico, hay que entender que la sociedad griega era aristocrática y se apellaba sobre una población mayoritaria de esclavos, ¿no? Entonces, los esclavos son los que determinaban todo tipo de trabajo, edificaciones de ciudades, caminos, productos, etc. Y que esto permitió, pues, que, digamos, la aristocracia se encaminara en el ocio tiempo libre. Y ese tiempo libre, pues, haya permitido teorizar y discutir con otros ciudadanos de la aristocracia y elevar pensamientos, sostener pensamientos, sistematizar conocimientos diversos de aspectos de la vida. La actitud filosófica. ¿Qué es una actitud? Es la postura que adaptan los individuos frente a los acontecimientos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos actitudes diversas frente a los hechos que ocurren. ¿No? Fallece, digamos, una persona producto del COVID. Y si nosotros tenemos una actitud religiosa, ¿cuál será? Solo Dios sabe porque lo ha hecho. ¿Verdad? Dios determina, digamos, cuando nos vamos. Si Él ha decidido que hoy se va y se muera, pues, simplemente le dan una salida, una explicación al respecto. ¿Verdad que sí? Otra actitud, por ejemplo, es una actitud moral. Lo bueno, lo malo, ¿no? Esa persona es malo y esta persona es buena. Y catalogando, nosotros estamos constantemente. Una actitud científica, no creo, pues, que esta situación del COVID sea, digamos, un castigo de Dios, sino que se explica científicamente. Y por eso que estamos buscando en la ciencia también la cura a través de vacunas efectivas. Entonces, tengo una actitud científica siempre de las cosas. Ya hay un temblor y, pues, tendríamos que ver, ¿no? Una explicación de las placas tectónicas. Y otros, si tienen una actitud religiosa, pues, dirán que es un castigo de Dios o que son señales para el fin del mundo, etc. Entonces, son actitudes y podemos tener diversas, como también la actitud pragmática, ¿no? Que siempre busco un beneficio. Yo me relaciono porque busco un beneficio. Yo me llevo bien con ese vecino porque él tiene esa empresa y yo tengo la mía. Y entonces podemos comercializar ambos. Por eso, hay una condición. Realmente, busco siempre un beneficio, ¿ya? Entonces, eso es importante en la actitud, digamos, filosófica, ¿ya? El surgimiento de la actitud filosófica y las causas del filosofar históricamente tienen múltiples interpretaciones. Platón y Aristóteles afirmaban que el punto de partida de filosofía es el asombro. Karl Hasper afirma que el punto de partida es la situación límite, ¿no? Estoy caminando para llegar al objetivo y ahí pues una zanja inmensa y profunda que no me permite pasar. Situación límite, ¿qué hago? ¿Cómo voy a pasar? Es urgente que yo pase. Es necesario que yo pase. Situación límite. Esa situación límite que permite pensar, reflexionar, buscar soluciones. Karl Hasper. Y Jaime Barilko propone que el punto de partida de la filosofía está en la crisis. Cuando hay crisis, recién me pongo a razonar y a pensar cómo resolverla, ¿no? Y son tres aspectos importantes. Asombro. Situación límite. Y en la crisis. Cualquiera de estos tres aspectos siempre nos conducen a la reflexión y a saber qué hacer. Recién me pongo a pensar. Características de la filosofía, digamos, problemática. Se enfrenta a una serie de interrogantes de forma permanente. Busca las causas y los efectos de los problemas, ¿ya? No se contenta con lo que es investigado, sino plantea nuevas preguntas y replantea nuevas interrogantes. Es reflexiva. Recurre a la meditación sobre el espíritu humano y sobre el mundo. Siempre es reflexivo. Siempre es pensante. Siempre hay una meditación. Eso es una de las características de la filosofía. No es un saber mecánico, sino es reflexiva. Es crítica. La filosofía siempre está cuestionando para obtener, no es un cuestionamiento por cuestionar, es un cuestionamiento razonado, es un cuestionamiento muy riguroso para obtener respuestas mucho más certeras al caso. No acepta un hecho como algo acabado, ¿no? Si no, progresivamente los conocimientos se van consolidando y por lo tanto las implicaciones en su momento pueden, digamos, fenecer porque hay una idea, un pensamiento o una sistematización de conocimiento mejor que la anterior. Es racional porque sus juicios son razonados, tienen, digamos, aspectos lógicos y no es simplemente la manifestación puntual. Es universal porque abarca la realidad total, ¿ya? La física tiene un objeto estudio, la química tiene un objeto estudio, pero la filosofía estudia la totalidad de las cosas del mundo circundante. Es metódica porque tiene procedimientos, tiene, digamos, procesos, ¿ya? Para llegar, digamos, a la verdad. Es sistemática, ¿no? Es analítico porque tiene un conocimiento sistemático de conocimientos de manera ordenada y con base de una jerarquía. Es objetivo porque se fundamenta en la realidad, ya no es un invento subjetivo. Es analítico porque el todo, descompuesto en sus partes, de esta manera analiza mejor, digamos, a los hechos o problemas. Es radical, ¿por qué es radical? Porque siempre va, digamos, a la profundidad del ser. Va a buscar siempre la raíz del problema, ¿ya? La raíz del problema. Incondicional no admite algún hecho con antelación, ¿de acuerdo? Sino que tiene que partir, precisamente, y no necesariamente como la información anterior. Disciplinas filosóficas, eso más adelante lo vamos a estudiar en más detalle. Ontología, estudia el ser. Antropología filosófica, estudia, digamos, todo lo relacionado al hombre. La nociología, estudia el conocimiento. La epistemología, problematiza sobre la ciencia. La axiología, sobre los valores. La ética, la moral. La estética, la belleza. Y la filosofía, política, el Estado. ¿Ya? Eso es lo que hace su objeto de estudio de la ontología, el ser. Bueno, de la antropología, el hombre. De la nociología, el conocimiento, la epistemología, la ciencia, la axiología, ética, estética, el Estado. Por ejemplo, dice, ¿hacia dónde va el hombre? Esa es una interrogante nociológica. No, perdón, antropológica. ¿Hacia dónde va el hombre? ¿Qué sentido tiene el hombre? ¿De dónde provienen los conocimientos? Es una interrogante nociológica. ¿Ok? Dice. Filosofía versus ciencia. La filosofía es universal. La ciencia de modo particular. Investiga aspectos muy particulares. La filosofía es radical porque va a las causas, a la raíz, a los fundamentos. ¿Ya? No es radical la ciencia. ¿No? Para investigar parte de sus principios o presupuestos que no pone en tela de juicio. De algo, de algún conocimiento que ya se ha realizado. Pero, de ahí parte, digamos, la ciencia para investigar. Es trascendente. Porque no solamente explica lo observable, sino también los aspectos que no se observan. Por ejemplo, digamos, la realidad de Dios. No lo es, pero la filosofía hace una explicación con un marco teórico al respecto. No es trascendente. ¿No? No es trascendente parte de aquello que se encuentra objetivamente en la realidad de la ciencia. Entonces, es especulativa. Sus asimilaciones solo son conjeturas porque se basan en reflexión. A diferencia de la ciencia, que es verificada y se corrobora en la experimentación. Listo. Vamos a desarrollar la práctica dirigida. Determine el siguiente, el significado de la palabra filosofía. Usted sabe que es amor a la sabiduría. Complete el enunciado. Utilizó el verbo filosofar. Fue heródoto. Muy bien. Complete el enunciado. Utilizó por primera vez el término que alude a la persona como filósofo. Alude a la persona como filósofo. Es, obviamente, Pitágoras de Samos. ¿Ya? Complete el enunciado. Utilizó por primera vez la palabra filosofía. ¿No? Filosofía. La palabra filosofía o filosofar. Filosofar. ¿Ya? La palabra filosofía es Heráclito. Heráclito de Efe. ¿Ya? Ahí es. Muy bien. La primera parte. Segunda parte. Complete el enunciado. Se hizo llamar por primera vez filósofo. ¿Quién se hizo llamar por primera vez filósofo? Por primera vez se hizo llamar Pitágoras de Samos. Complete el enunciado. Es considerado como el primer filósofo. ¿Quién es? Tales de Mileto. ¿De acuerdo? Tales de Mileto. Lo he mencionado. ¿Señale la categoría de la filosofía? Categoría de la filosofía. Categoría de la filosofía. Amor por el saber. Búsqueda de la verdad. Reina de todas las ciencias. De todas las artes. Soberana del conocimiento. Madre de toda la ciencia. Esa es la categoría que, digamos, tiene la filosofía. ¿Reconoce el símbolo de la filosofía? Bueno, normalmente se le reconoce con el bú. ¿Ya? Nueve. Complete el enunciado. La filosofía apareció en Grecia de manera sistematizada y metódica en el siglo VI. Ya. Ahí está. Identifica la ciudad comercial donde se originó la filosofía. La ciudad comercial. ¿Cómo no saber qué idioma? Bueno, esto fue Mileto. La ciudad. Reconoce la región donde se originó la filosofía. En la región de Joni. Complete el enunciado. Sostiene que el punto de partir de la filosofía es el asombro. Platón y Aristóteles. ¿Ya? El asombro. Y luego tenemos la tarea domiciliaria. Desarrolla toda la tarea domiciliaria del tema que hemos realizado. Presentarlo, digamos, de acuerdo al horario correspondiente. Y termino con una frase de Sócrates. Sólo sé que nada sé. Porque siempre hay algo que aprender. Nada está terminado. Muchas gracias por la atención prestada. Gracias. Gracias.